¡Suscríbete al canal! Diario El Litoral Amanece, sale el sol 61 años de periodismo inmediato para estar siempre informado Aquí me ven amaneciendo, leyendo El Litoral 61 años de trayectoria y profesionalismo, ahora en todos los formatos Conectate a nuestra web www.ellitoral.com.ar para acceder a la información precisa y confiable en tiempo real Hola, ¿qué tal? Sensacional, leyendo El Litoral Ellitoral.com.ar Si estás conectado Estás informado Dale play a nuestra historia ¿Viste qué difícil es encontrar nuestra historia en los manuales del colegio? Bueno, si querés conocer la historia del Sargento Cabral El tambor de Tacuari O de nuestros héroes de Malvinas ¿Quién fue Pirallín Inuguay? Si no tenés idea de qué pasó el 3 de abril ¿O por qué Corrientes es la ciudad de las 7 puntas? Entra a Corrientes Play Y dale play a Corrientes En Continental 97.3 Te invitamos a abrir el baúl de los recuerdos Con la compañía de Jorge Abel Romero Para compartir y escuchar la mejor música en nuestro idioma Lo mejor de los 70 Lo mejor de los 80 Los 90 Guardados especialmente para vos Todos los domingos De 7 a 12 Por Continental Corrientes Los mejores descuentos obtenerlos en el super que está de tu lado Vení al super y enterate de todas las ofertas que tenemos para vos Promociones con tarjetas y descuentos imperdibles todos los días Te esperamos en todas nuestras sucursales No esperes más y vení al super que siempre está de tu lado Este jueves 12 de enero Prefiesta del Chamamé en la unidad Desde las 20 horas Vení a conocer la unidad Y disfrutá de una noche a puro Chamamé y del mejor Estarán Emiliano Cardoso y los Cardocitos Los Matuá Mercedeño Vicky Sánchez, la princesita del Chamamé Ángel Piciochi Alejandro Balbi Gente de Ley Chamamé Cuñá Los Saloncitos La Gauchita Cumbiera Y Daniel Cardoso, entre otros Además, emprendedores artesanales y gastronómicos Y cervezas artesanales No te lo podés perder Jueves 12 de enero Prefiesta del Chamamé en la unidad Desde las 20 con entrada libre y gratuita Te esperamos Corrientes somos todos Gobierno Provincial Esta es tu oportunidad Gigatizate con esta super promo Y conecta tu hogar al mejor entretenimiento Que solo GigaRed puede ofrecerte Elegí tu pack de televisión, internet y telefonía Con un 30% de descuento por 11 meses ¿Querés más? Te damos el primer mes sin cargo Y Espacio Giga Para que disfrutes el mejor contenido Estés donde estés Desde tu smartphone Escuchaste bien Un mes sin cargo Y 11 meses con 30% de descuento ¿Qué estás esperando? Gigatizate Y disfruta mucho más con GigaRed Pases y condiciones en www.gigarred.com.ar A partir de este momento Llega el clásico de tus veranos Porque en Corrientes El verano la siesta no se duerme Frenteja Continental Esto es Carnavales al Día ¡Así que se aprendió Prenderá a radio Búscate el guiar 97.3 continenta Porque de la tarde Hace calor Que el carnaval se prendió El ventilador ¡Ay qué alegría! Ya empezó carnavales al día Llegó la fiesta, no se duerme Reino como despertó Si estás portando sin parar Corriendo de aquí para allá Ponerte al día Con las primeras de carnaval Carnavales al día Ay, qué alegría, qué alegría, qué alegría Con carnavales comienza el show Nadie se quiere perder este programa Carnavales al día Ay, qué alegría, qué alegría No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Todas las espaldas arriba y arriba Todas las espaldas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente No voy a mover un dedo C taxiway, vamos a mover un dedo ¡La violina! Eres tu mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tu el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tu el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Llegó la pionera del carnaval ¡Samba Show! Ya llegó Samba Show La pionera siempre Samba Show Para cantar y para bailar La pionera es el carnaval Ya llegó Samba Show La pionera siempre Samba Show Para cantar y para bailar La pionera es el carnaval La pionera es el carnaval ¡Ahora! ¡Malos arriba! Ya decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con toda mi ya ¡Ahora! 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 Y con otro nuevo caja de y carpear Lo muevo de la bala Y otro lado O salgo con mi baby Del amico coronal, coronal ¡Está llegando! ¡Pase día 10! ¡Arriba ya! Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo por vivo Pa' volverte a ver ¡Arriba ya la va! ¡Todo el mundo bailando! ¡Eso! Hoy es noche de party Es necesaria Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Carnavales al día Comenzamos nuestro programa correspondiente Especial martes 3 de enero de 2023 Así es Este nuevo año con muchas ganas Y por supuesto con la mejor expectativa Para comenzar ya a contarles En definitiva Todo lo que ocurre en nuestra querida fiesta ¡Milagros! ¡Zapao! ¿Cómo andamos? Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenida a toda la gente del otro lado Muy bien, vine a tono hoy Porque ayer comenzó los ensayos de Araberá Muy bien En el club Boca Unidos Así que feliz, contenta Que ya estamos en modo carnaval Muy feliz Bueno, ¿te fuiste? Contame, contame, por favor Sí, me fui Estuvimos ahí Bueno, Magu vino Marcó ahí unas coreos nuevas de la marcha Las nuevas marchiñas también Así que muy contenta Estaba Lourdes también Estaba Lourdes Me encantó que fue Vi ahí unos pares de videos Y también vino acá al programa hoy Vino esta mañana ¿Qué contó? Y vamos a estar contando también Está contenta Se la ve muy feliz, muy cómoda Y me gusta que desde el primer día ya se vaya Así que sí Atentí, a ir a los ensayos Porque si va Lourdes, ¿viste? Sí, si va ella, ¿por qué no los demás? Claro Estuve ahí mirando el programa que vino hoy Y dijo que estaba muy contenta de estar De volver Y sobre todo de abrir su comparsa Su comparsa del corazón Y prometió venir a la Al encuentro de grandes bastoneles Sí Ah, buenísimo entonces Y venita de monte con Valeria Alarcón Que estuvo ayer acá con nosotros Exactamente Que va a estar también Bueno, y también de Arandú Beleza Obviamente Así es Con Romina Cerón Así es Muy feliz La verdad, qué lindo Cuarteto de grandes Una gran competencia La verdad que sí Veremos a ver quién se lleva el honor y el premio Pero sí, muy feliz ¿Vos cómo estás? Bueno, estamos un poquito complicados ¿Qué te pasó? A ver, contale a la gente qué te está pasando Y ayer me comió mantecol y... Escuchá, Julito Ojo con comer mantecol Viste que estamos todos así después de la fiesta Por los pan dulce Los budines El ananá y todo demás Así que, pero mejor o no? Y estamos, estamos, estamos dando batalla Está acá que es lo importante Si no aparece Néstor Ya saben que se tuvo que ir Así que no Pero bueno, vamos a seguir Cualquier cosa chifla Sí Bueno, se conoció ya el flyer oficial De la empresa organizadora Day Music Corrientes de Carnaval Carnaval de Corrientes Del 27 de enero al 20 de febrero Sí En el Corsodromo Nolaría Los desfiles de carnaval Tal cual ayer lo dijimos 27, 28 de enero El 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19 y 20 De febrero Y el show de comparsas 30 de enero, 1 y 6 de febrero Bueno, sí, sí La confirmación en el flyer Están Está Andrea Torres Lo veo a Arturo Arturo Pequi Y a Belén Fernández Cautiño Hablando de Arturo Le quiero mandar Me hizo acordar Le quiero mandar un saludo enorme A Damián Pucheta Que es el embajador Que hoy es su cumpleaños Así que Dami te manda un beso Que cumplas muchísimo más Y está de vacaciones Está en Brasil Así que está recibiendo bien su cumpleaños Ahí con todos los chicos Con el lobo también que está allá Así que un beso enorme para los chicos Y que disfruten La verdad que sí A disfrutar estos días Que son re lindos Y bueno, después venir ya Este Con todo Para la Este Para el carnaval Para el carnaval Exactamente Así es Bueno Está todo el mundo ensayando Ya estamos todos Hablé con Andrea el otro día Y me dijo que ellos van a seguir allí En el parque hipódromo Sí Si bien no es el mejor lugar Digamos Este Porque bueno Tienen que estar todos juntos Y la verdad que Por la comodidad decís Y la comodidad No tenés baño Este Bueno No parece que no encontraron Este Un lugar Bueno Ahora va a venir Juanjo Luque Nos va a Ya está ahí con nosotros Más detalles también de eso Pero bueno Lindo programa el de hoy Lindo programa Sí Hoy está Juanjo Luque Que siempre tiene consideraciones importantes Y hoy Les vamos a preguntar De todo De todo Un Como un mini pimponazo Ya que no está Renzo Le vamos a hacer nosotros acá Claro Le vamos a preguntar Si va a bailar Qué sé yo Un ratito Con su reina Con algo Leoti Que regresa ¿Eh? Sí Qué linda pareja que hicieron Me gustó Sí Reina y rey Yo creo que ellos Y los de Harper y Victoria Fueron antes y un después También En el carnaval Sí La verdad Bueno Hemos tenido Muchos Muchas parejas así De reina y de embajadores Dicho sea de paso No No se habla de Cómo va a ser el sistema De vuelta a elección De los embajadores Que es todo un tema Todos los años Hay toda una cuestión Acerca de Se eligen los embajadores Y los embajadores A qué lugar tienen que ir A representar Al carnaval de corrientes Quienes van Qué lugares En principio En principio Los embajadores Van a las fiestas nacionales Así se había dicho Sí Claro Los reyes De la capital nacional Del carnaval Van a fiestas provinciales Y o locales Veremos cómo sigue eso Pero este año Se cambió esa cuestión Porque Darío Sí Y Belén Fueron a fiestas internacionales Diríamos No nacionales Internacionales Digamos Entonces Y hubo allí Algunos chisporroteos En cuanto a la jurisdicción Vamos a poner un término Jurídico Si se quiere En la cual Cada representación Debeía Manejarse ¿Por qué? Bueno Fiesta del Nacional de Goya Fiesta del Dorado Canadá Y otras fiestas más Entonces Para el futuro ¿Qué se va a determinar? Sigue todo así Entonces Van todos No va nadie La verdad que también Es algo que debería Por lo menos Reglamentarse O hablar O hablar Si quedaran las cosas En claro También se decía Como que solamente Iba a haber un embajador Y embajadora Vamos a preguntar bien Y que me corrija Si estoy mal o no Él había dicho Acá en Show Continental Hace un mes y medio Casi dos Que él iba a anunciar Unas semanas antes Si iba a ingresar O no al carnaval No sé si te acordás Estaba Néstor Bueno estabas vos Renzo y Pedro acá Y él había dicho No me acuerdo Si era como una temporada Pero eso en Araberá Medio que no va Eso que vamos a anunciar Pero él había avisado Él había avisado Y parece que llegó Al acuerdo que sí Y bueno Y ahora surgió esto Bueno Seguramente Lo mejor que tiene Él forma parte De la hora El virus no tiene corona Creo que era por eso Una temporada en eso Pero ahora le vamos a preguntar Bien a él Bueno Tenemos mucho Para hablar también En el caso En el programa de hoy Bueno mañana Nos va a visitar La delegación De Paso de los Libres Que lindo Vienen todos acá al piso Para difundir Vamos a ver Cuántos pueden entrar El estudio es chiquito todavía El estudio es chiquito Este Para una comparsa Claramente Pero bueno La verdad estamos muy contentos También mañana De poder recibir A la gente de Paso De los Libres Vendrán Directores de Carnaval Este También allí Que bueno Están trabajando Y mucho Para esta edición 2023 Que como ustedes saben La seguimos A diario Durante todo el año Hablamos con todas las comparsas Con todos los dirigentes Con todos los cantantes Con todos Este Y vamos a seguir hablando Con las figuras Porque el sábado Vamos a comenzar Carnavales al día Interior exclusivamente Solamente Con parsas del interior Los sábados Solamente con parsas del interior Así que bueno También seguimos apostando A seguir Difundiendo un poco más Nuestros carnavales Hablando del interior ¿Qué debe estar haciendo Renzo en estos momentos? Debe estar ahí Con las lentejuelas Viste que las blancas Por ahí se le complican A ver las lentejuelas blancas No, debe estar tomando solo ¿Vos decís? Pero él se fue a laburar Dijo Dijo, pero no ¿Vos decís? No No sabe pegar lentejuelas Imaginate Julito Que una vez Tuvo que comprar Lentejuelas blancas Y compró distintas Porque hay distintos tonos Y compró todo Desigual Todo distinto Todo distinto Tuvo que volver otra vez Y así estuvo todo un año El mensajero No, pero muy lindo Como está yendo Anaí Me mostró varias imágenes Y sí, está lindo Vale la pena Se viene con todo Lindo San Manredo también La verdad que se viene Con toda la India En Bella Vista Y bueno Araberá también Vas a viajar A Montecaseros Abre los carnavales En Montecaseros El 21 de enero Sí Hasta ahora Hay dos colectivos Si consigo mi espaldar Ahí armar rapidito Me voy también yo Pero sí Muy contentos Muchos chicos Un colectivo de la US Otro de los bailarines Y están viendo Si se suma otro más Muchos convocados Bien Pero la idea es esa Mostrar lo que es Araberá Lo que es el carnaval Llevar mucha gente Porque tampoco estaría bueno Que nos inviten Y que vayamos dos o tres Así que Mientras más estemos Mejor Bueno señoras y señores Julito Nos vamos con algo de música De paso de los libres La comparsa Carumbé Este año decidió Hacer un homenaje En sus 75 años De existencia Que lo va a celebrar Obviamente Allí en el corsódromo Carlos Muñeca Da Costa En paso de los libres Ni más ni menos Que va a contar A narrar La historia Del principito Así que con ellos Nos vamos A la primera pausa De carnavales Celec達 De carnavales ¿Quién siempre De carnavales energeticas De carnavales ¿Quién? ¿Quién es ese Cabr? ¿Quién es ese ¿Quién es ese Más? ¡Gracias! 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 Vení a degustar de 8 a 16 etiquetas por semana de nuestros exclusivos dispensers de vinos. O bien, a descorchar la etiqueta de tu preferencia. Ideal para compartir con amigos, eventos sociales, empresariales y sala de reuniones. San Martín 85 o en nuestro Instagram, damajuana-tienda de vinos. De lunes a sábado, de 18 a 23 horas. Y la gran novedad, llevamos el Wine Bar a tu evento en un fantástico McTrail. Cochería del Paraná. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, acompañándote en los momentos más difíciles. Contamos con salas de primer nivel, cortejo fúnebre de alta gama, ceremonia de despedida, velatorio online y con la calidad de servicio y humana que sus seres queridos se merecen. Encontranos en nuestras redes sociales o en Avenida Independencia 4597 Corrientes. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. 64 mil familias viven en una vivienda de Invico, pero son muchas las que todavía están a la espera de cumplir este sueño. Necesitamos comprender el valor que tiene la vivienda y comprometernos con las familias que aún no tienen casa propia. Paguemos la cuota para que más correntinos tengan un mejor lugar para vivir. Instituto de Vivienda de Corrientes. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Station Fit, gimnasio integral, evaluación sin costo y atención 100% personalizada, periodo de adaptación para evaluar tu condición física, entrenamientos acorde a tus necesidades, planificación de acuerdo a tus objetivos, nuestras actividades, funcional, sala de cardio, sala de musculación, gimnasia para adultos mayores, crossfit personalizado, alto rendimiento, rehabilitación y suplementación deportiva. Estamos en Junín 1792. WhatsApp 379-467-3124. Station Fit, gimnasio integral. Sábado 14 y domingo 15. Desde las 17. Gran bailanta chamamesera en el predio de la unidad. Vení a conocer la unidad y disfrutad del mejor chamamé y de la bailanta chamamesera junto a... Sábado, Tallarín Ramírez, los amigos del chamamé, chamameseros de ley, Hue Pache, Grupo Itatí, los vecinos, Kianela Nigoida, Oro Puro, Los Ángeles Románticos, Los Tiradores del Chamamé, El Poderoso Javier Solís, Simón de Jesús Palacio, y el domingo, Trío Mesopotamia, Leo Zarur, Ariel Gaúna y su nueva propuesta, Los Reales del Litoral, Carlos Zacarías y su banda, Los Sheridan, Los nuevos vecinos, La Pilarcita, Los Chaqueche, Canta Chaco, Vicente Franco y sus criollos, Y José Álvarez Grupo, No lo olvides, Sábado 14 y domingo 15, Gran bailanta chamamesera en la unidad, Desde las 17 horas, Con entrada libre y gratuita, No te lo podés perder, Corrientes somos todos, Gobierno Provincial. Somos Continental Corrientes, Y acá te enterás de todo lo que pasa en Corrientes y el mundo, Política, Espectáculos, Deportes y mucho más, Mucho más, Todo lo que estás buscando en la radio, Está en Continental Corrientes, Seguinos en nuestras redes sociales, Y forma parte de nuestra comunidad, Continental Corrientes, La radio más potente de la región, Hay una nueva casa, Una nueva Meli, Ahora también, En Cosquín 1601, Ventas por mayor y menor, Y envíos a todo el país, Meli está a mil, Nueva casa en Cosquín 1601, Pilchería Meli, ¿Lo querés tener? ¡Lo tenés acá! Meli abrió, Meli abrió, Un nuevo local, Y ahora en todas las familias, Hay felicidad, Verte bien, Verte bien, Hoy es un lindo día para verte, Verte bien, Y ahora en todas las familias, Y ahora en todas las familias, Verte bien, Desde la ciudad de Corrientes, Estás escuchando Radio Continental Corrientes, 97.3, la radio más potente de la región. Radio Continental Corrientes, 97.3, la radio más potente de la región. Radio Continental Corrientes, 97.3, la radio más potente de la región. Radio Continental Corrientes, 97.3, la radio más potente de la región. Radio Continental Corrientes, 97.3, la radio más potente de la región. Radio Continental Corrientes, 97.3, la radio más potente de la región. Después de dos años Dos años de ausencia Unas lindas vacaciones ¿Habrá extrañado, decís vos? Le vamos a preguntar, señor Juanjo Luque ¿Cómo estamos, Juanjo? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido Bien, disfrutando del fresquito un poquito Que no hay sol Hay que disfrutar estos momentos Sí, tal cual, tal cual Esto fue una semana muy calurosa Necesitábamos esto Totalmente Bueno, dos años no estuviste Dos años Pasaron volando 2020 y 2021 Y sí, el 2020 fue el último año Antes de la pandemia Y después Después que se repitió Que fue esta edición Exacto, esta edición Bueno, estuve afuera Pero estuve Así que bien contento De volver de vuelta al carnaval Y disfrutar a full Bueno ¿Esta vuelta ya estaba prevista Pautada o no? No, sí, ya estaba pautada Sí Yo me voy dos años, tranquilo Dos años nomás No, bueno Uno fue obligado Y el segundo sí Fue pautado Digo, bueno ¿Sabes qué? Necesito que me cura Pero devolveme No seas loco Solamente te dejo Por un año ¿Te cubrió Jera? Sí Jera Luchini No, sí Si es por mí Ya le diría Jera Tomás Pero es difícil Soltar a veces Que incluso él también comentaba Que él quería tener ese puesto Que agradecido por el lugar Que le habías dado Porque habías dicho que pensaste en él Sí Fue directamente Cuando tenías que dejar Exactamente Directamente en él Porque nosotros Si bien frecuentamos por ahí En salidas y demás Él ya me había comentado su idea Cuando él se había presentado Para estandarte De la escuela de samba De Zapucay De Zapucay Y me pidió algunos consejos Yo le estuve asesorando también Entonces dije Bueno Es el momento para yo Descansar un ratito Y darle a alguien que quiere Claro Y que tiene ganas Y que tiene ganas Y que sabés que va a cuidar bien el puesto Y que sé que también es hincha de Imperio Porque puede creer el puesto Y me hincho, no sé De Zapucay Y no Bueno Decime Juanjo Y recién decía Bueno ¿Dónde se aprende el oficio Deporte a estandarte? Digamos ¿Mirando a otros? ¿Cómo es eso? Bueno A mí particularmente Me pasó de Mirar mucho Digamos De lo que hacía un poco Pancho De lo que hacía un poco Queco De lo que hacía también Tarragó en su momento O sea porque Son tres estilos muy distintos Entonces es como que yo Cuando en mi primer año Traté de fusionar las tres cosas Hasta que vas encontrando Digamos Tu estilo Pero al comienzo Es como que mirás Para todos lados Para ver Porque es difícil Por ahí bailar Con un palo Y no sabes Para dónde moverte Cómo posar Qué hacer Para que no te choque el viento Encima es pesadísimo ¿O no? El mío sí Sí es pesado Creo que estaba el de Zapucay Primero en su momento Cuando estaba Keco Y después estaba el mío Recuerdo el primer año Me hicieron un estandarte Tan pesado Chico Que era la primera noche Casi me desmayé En la mitad del corzo Pero de lo pesado Pero de lo pesado Porque uno Primero que viene De no dormir Por no llegar por ahí Con el traje El cansancio Los nervios Y después Algo que no conocés Y que pesa Veinte kilos más Que vos por ahí Cambia No llegás nunca Al final Aparte que vos Tenés un ritmo frenético Digamos La impones Sí Sí Siempre todos los años Digo No Juanjo Controlate Andá tranquilo Y paso Eso es la entrada Y es como que digo Bueno no puedo frenar Y ya Lleva la mitad Y no me da el pulmón Pero bueno Se toma energía De donde Encima es lo primero Que vas viendo Porque va abriendo la comparsa Y es la energía Que vas transmitiendo Al público Sí No eso Creo que es el trabajo Más fuerte Del portaestandarte En el caso De los que tienen Estandarte adelante Es eso Es como romper el hielo Sí Si ya la entrada No rompió No rompe nada Es muy difícil Romper el hielo Si no lo hiciste De entrada Entonces por eso Es que por ahí Uno entra muy eufórico Y demás Como para tratar De que la gente Ya vaya aprendiendo Y cuando llega la batería Reviente digamos Pero si no Es complicado Claro Pero la verdad Fui aprendiendo Y la verdad Hasta que encontré Mi estilo Ya el hecho de bailar Con mis compañeras Y demás Todos los años Se encuentra algo distinto Bueno Y con Ana Paula Tu apertura La ama Ana Paula Yo bueno Este año Que no entré La estuve acompañando A ella viajera Con el tema Del vestuario Y bueno Este año El mes pasado Ya me dijo Juanjo Vení a los ensayos Vamos a practicar Quiero hacer algo Como Estás Y justo En el 31 En el desfile El cuerpo de baile También acompaña Ahora a la batería Que se venía haciendo Y ella estaba adelante Ya estrenando Su lugar Y termina Y me dice Hey ¿Cómo estás? Te extraño ¿Vas a venir al ensayo? Me dice Y le digo Sí Ya voy a aparecer Esta semana Vuelvo Bueno Y la idea ¿Cómo es? Hacer coreos juntos ¿Cómo pensás? ¿O eso se encarga De las coreógrafas De diagramar Digamos Lo que van a hacer ustedes Normalmente Siempre depende mucho De la música Hay que ver Qué música se toca Y en base a eso Ver qué hacer En pareja Porque no toda música Se puede hacer en pareja Y aparte Que Si bien El dúo Entre la apertura Y el portazón De arte Queda visualmente lindo Si es constante Digamos Descompagina La coreografía De la agrupación Sí Entonces Normalmente Lo que yo hago Es siempre buscar Una música Que sea en pareja Como para bailarlo Delante de la tribuna En esa canción puntual Y después Cuando estoy llegando Al jurado Digamos Interactuar con ella Como para mostrarle Digamos Al jurado Lo que está viniendo Pero es como Más tranquilo Digamos Bueno Ustedes no pueden hacer De ninguna manera La coreografía De todos No O sea Yo no No puedo No hay forma Imposible Por ahí Yo en su momento Le había dicho a Andrea Cuando se abrió el reglamento Le decía Me gustaría la idea De que en vez De llamarse Porta estandarte Se llame Porta emblema ¿Por qué? Porque de portas estandarte Ya te dice Que vos tenés que llevar Sí o sí Un estandarte Sí Entonces cualquier cosa Que vos quieras innovar Para hacer un espectáculo Más visual Más lindo por ahí Es impugnable Preguntale a Pancho Benítez Exacto Cuando hizo Leonardo da Vinci También Imperio En su momento Ese mismo año Fue Imperio el juguete Que llevó un carrito Con peluches Cierto Entonces por ahí Es como que Hay veces que el reglamento No permite evolucionar Y si bien Y si bien Es parte De la idiosincraiza Ah No me sale Idiosincraiza Eso Muchas gracias Del carnaval Tener el estandarte Estaría bueno Poder modificar Y jugar Y que no sea tan Tan complicado Probar con otras cosas Porque por ejemplo Este año Se podrían haber hecho Cosas muy lindas Y Tenemos ese Ese freno ahí Que te dicen No Todo un tema Todo un tema Bueno Aparte que vos Estás en conocimiento Total De reglamento Y todos sus A mi me encanta El día que no entre más Bailando Voy a estar Pidiéndole ahí A Andrea Dejame estar Metido De lleno De Como se llama Los que están Con el jurado Delegado Delegado Exactamente Delegado De acompañante De la comisión Digamos ahí Observando todo Fijate Este año Andrea Cedió su lugar Digamos Para Estar En el ojo De la tormenta Digamos Que es controlar La parte fina Digamos Del reglamento De que se cumplan Las cosas Porque Muchas veces Imperio Lo que tiene Es que Nosotros salimos A competir Sin juzgar A lo que el resto Haga O sea Si uno hace Trampas Si no cumple El reglamento Si las hace Las cosas bien A nosotros No nos interesa Vamos por nuestra cuenta El tema es que Bueno Se vinieron cosas Picantes En el que decimos Bueno ya está Dejemos de Jugar El juego De ser buenitos Y vamos a ponernos más serio Y demostrar que nosotros También tenemos Un pensamiento sólido En el que decirnos Hasta acá Te permitimos Que juegues con nosotros Bueno ¿Y qué cosa crees Que este reglamento Aprobado Se va a complicar Para las grupaciones? En general Que se complique Nada Si por ahí A mí lo que me pasa Particularmente Es general De todo el reglamento El tema por ahí Del show De la batería Creo que Para mí Eso no se anunció Todavía no Pero un duelo Batucada De batería El duelo de batería Nos anunció Porque no es obligatorio Entonces puede ser Como que se haga Como no Entonces El hecho de hacer Un duelo Donde debería haber Cinco Vayan tres Pero no tiene Muchas gracias No tiene gracias Y llevarlo al reglamento En el cual Está bien La batería no para Por todos los fundamentos Que hayan puesto Digamos Le quita Lo que se venía haciendo En general El momento lindo De la batería Donde se muestra La bastonera Donde está El que la gente Espera para saltar Sí Esas cosas Se van a perder Y Hay que ver Como queda Me hubiera gustado Que este tipo De pruebas Se lo hubiese hecho El año De no competencia Porque se podría haber Hecho en el 2021 Eso Perdón En el 2022 Y No se hizo Era un momento ideal Para ver Que tan funcionaba En el público Y bueno Se prueba ahora Y no solamente eso También sino No valorar el esfuerzo De que la batería Termina el carnaval Y ya comienza a ensayar Son los que siempre Están ensayando Están ahí Y sería como Un desperdicio Del esfuerzo Que siempre hacen Sí Tal cual Aparte No Quitas un show Pero no puntuas De igual manera La batería Porque se juzga Otra cosa en la agrupación O otra cosa en la comparsa Por ahí el pretexto Que se utiliza mucho Pero no todo el público Lo puede ver Está bien Yo entiendo Que todo el público No lo puede ver Pero vos te vas Al carnaval de Río Un carnaval comercial Y no todos pueden ver El recubo Donde está la batería La comisión de frente Su show principal Lo hace frente Al jurado De comisión de frente No delante De todo el mundo O sea Hay una parte épica Digamos Del show De una comisión de frente Que no la hacen Todo el samodromo Entonces Lamentablemente Uno paga Para ver ciertas Tener ciertos privilegios Por ahí El hecho de que Haya Los palcos Y demás De una forma Que capaz No es tan armoniosa Quita el show Pero después Lo que se haga O no dentro de la calzada Para mí es dentro del juego Bueno Es hora de que se instalen También pantallas ¿No? Eso iba a decir En los distintos lugares Entonces la gente puede ir Y es más económico Que tribunas chicos Así que Por lo menos Que arranque con las pantallas Yo coincido con eso No destacar el problema Sino buscar las soluciones Si las personas Que están en las puntas No pueden ver Poner pantallas Monte casero Paso de los libres Todos tienen pantallas Yo tuve el privilegio De bailar con Agostina No llegué a bailar con ella Pero sí fuimos Al carnaval de Encarnación juntos Ella desfiló Como reina Y yo bailé En una de las comparsas Del 22 de septiembre Ahí en Encarnación Y me tocó bailar Detrás de una de las reinas Porque ellos tienen Cinco reinas En su En su comparsa Digamos Ellos tienen por ascenso Las reinas O sea Vas escalando Vos sos primer Tipo Tienen a ser reina uno Al año siguiente Sos reina dos Y así Y la reina cinco Es la Y acá no quedamos Es su culminación Digamos Después de eso Ya Ya no lo sos más Ya no sos más nada Pero igual Pero igual Cinco años reina O sea Va subiendo Descalonado Y me tocó estar Detrás de la que iba Era la cuarta reina Digamos Y ellos bajan De la carroza Hacen todo su show principal Delante del jurado Y detrás De una gran pareja De una gran pareja De soberanos Esperemos que sí Esperemos que nos podamos encontrar Y bailar un rato juntos Aparte ella está ahí Con Anto bailando Que está re contenta Algún día Ojalá se nos dé bailar juntos Creo que es una meta Que tenemos Los dos pendientes Pero Ustedes quedaron muy amigos ¿No? Sí Por ahí Por cuestiones de la vida Es difícil coordinar Porque ella labura Todo el día Todo el tiempo Es cierto Aparte Tener dos hijos No es fácil Entonces Por ahí no coordinamos Pero sí Estamos en contacto Hablamos Por ahí Chismoseamos un ratito Digamos Pero Se ponen al día Sí Nos ponemos al día Pero es lindo Reencontrarse Y hacer de cuenta Como que parece Que nunca pasó el tiempo Digamos Que siempre nos acuerdamos De eso Son lindos Que queden esas relaciones Que genera el carnaval Que viviste Un determinado momento Algo muy lindo Y que puedas seguir En el tiempo Recordando eso Sí Tal cual Aparte Ella me acompañó Un montón También yo a ella Digamos Y quedó Todo muy recíproco Entonces La verdad Es como que Nos quedó Esa pendiente Bailar junto Ojalá que se dé ¿Por qué no? Esperemos que no se me retire Antes Porque Si no había terminado Bailando con Nanto Ahí está No puede venir Imperio También Es más difícil Pero también O Juanjo Araberá Es más factible eso Si no quedó Pica Araberá conmigo Sí ¿Por qué quedaría Pica? No Hubo un año Al año siguiente Que yo salí Rey O sea Ya no era Rey Vi los shows De comparsa Y me quise creer Panelista De espectáculo Y bueno Yo daba mi opinión En base a lo que Estaba viendo Y bueno Y a ciertas personas ¿En las redes? Sí En las redes En Facebook No le había caído bien En su entonces A ciertas personas De la comparsa Pero bueno Son comentadas Ya se habrán olvidado Ni menciones Sí Pasa que por ahí Cada agrupación O comparsa Tiene su forma De ser Bueno Si Suara era Bueno Araberá siempre está hermosa Por más que no esté hermosa Por decir un ejemplo O Imperio Es la mejor agrupación Por más que Yo en ese sentido No soy así Yo puedo ser Re fanático de Imperio Pero yo te voy a decir No Esto me parece horrible Esto no me gusta Además cuando De la otra radio Me habían invitado Para estar de jurado En ese entonces Yo vi Imperio Y dije Esto a mí no me gusta Y se lo dije en radio Y antes Por privado Ya le dije Mira Ana Yo voy a decir esto Esto y esto y esto Para que vos sepas Porque prefiero ser Transparente Y aparte que creo Que de la autocrítica Uno mejora Si Yo de esas De esas sentencias Que Que dabas Me quedé Con lo de El portestante Ya sabía Ya sabía Por donde iba Y dije Ahí tenemos Una polémica Si Nada Al otro día Me acuerdo que Yo había hecho el comentario Porque particularmente A mí no me gusta Cada uno hace lo que quiere Y considera Digamos No me gusta Y no lo haría El arrastrar El estandarte Por el piso Claro Roberto lo hace Queco lo hizo También lo vi Al de Camanducay Hacerlo Cada uno es libre De su manera Pero yo Sí Sergio Particularmente A mí no me gusta No me agrada Es como que Vos estás llevando No sé Una bandera de ceremonia Y agarres la bandera argentina Y la tenemos arrastrando Porque no la quiero levantar Si bien Es parte del show Que ellos hacen No me gusta Y considero Que al hacer eso ¿Y Pancho Benítez Te gusta? Viste que él Es una mezcla Hace de todo Sí Pancho me gusta Mucho el acting Y la alegría Que le pone O sea Él Nunca lo vi bailando Pero sí Me gusta mucho El personaje actuado Que él hace más En su momento Me gustaría hacerlo Pero es como que Tengo ese límite Como les comenté Desde el comienzo Pancho dice que él Entra Sin saber qué hacer Que es como que Ahí se transforma Sí Es que es parte Del que es actor Busca Y en ese momento Cambia rotundamente Él se pone en el personaje Eso es lo Eso es cierto Eso es lo fenomenal De él Digamos Que él entre en un personaje Y se olvida que es Pancho Sí Y en cuanto a eso Que había dicho de Roberto Digamos que No fue puntualmente En él Digamos Si no en todos Los que hacen eso Al otro día Recuerdo haber estado En el galpón de Imperio Pasa Roberto Lo saludo re bien Digamos Y la mamá me dice Él sigue siendo el mejor Me dice Ay señora No se enoje Te iban a castigar Sí me iban a matar Pero no sé que hay buena onda Y aparte lo reaprecio Roberto Pero son cosas que Uno piensa No son opiniones Que no pasa nada Y es lo que genera El carnaval también Claro Si no hay controversias Si no Todo va a estar bien Si no hay ninguna controversia No sería carnaval Por supuesto Bueno Preparándote A salir ahora Regresa la competencia Con todo Exacto Estamos con todo Vamos a mostrar El encanto Que tiene Imperio Eso y la vuelta Exactamente Y la vuelta Y vamos por Ya por el cuanto Por el cuarto Cuarto Ya perdí la cuenta Ya perdí la Sí Vamos a buscar el cuarto Bueno La familia ¿Sos padres? ¿Son padres? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo? ¿Cómo eres la familia? La familia bien Ahora Tranqui Yo no les molesto Por el canal Yo hago la mía O sea No les molesto más A mis amigos No, no, no O sea Porque Mi mamá no es tan fanática Del canal Mis hermanos Están en otro Porque son pendejos Disculpen la palabra Y Mi papá ya está grande Entonces normalmente Va así Va mi hermana mayor Que viene de Córdoba Y van Y miran un rato Entonces normalmente Voy yo solo Claro Con mi pareja O Con mis amigos Pasa que el canal Por ahí me pone un poco Intenso Como a todos Entonces para evitar peleas Prefiero ir solo Ya aprendí que uno Cuando se pone intenso Hay que ir solo nomás Porque ¿Y los trajes Los realizás vos? ¿Te ayudan tus amigos? Normalmente los realizo yo Y por ahí Si está algún amigo Dando vuelta Le pido que me acude Vení para acá Sí, tal cual Pero normalmente Siempre yo O sea La parte que puedo hacerlo yo Después Lo que es Tocado Espaldar Lo hace un amigo mío Juan Carlos Maidana Que también entra en Zapucay Que salió Mejor traje Y demás Así que bueno Confío 100% en su talento Qué bárbaro Bueno Juanjo Gracias por la visita A ustedes Por favor Y bueno Cuando quieran Saben que estoy No y después tenemos Invitarte con el dúo Cuando ya están en Zapucay Ahí vamos a ir a buscar No y en la mesa De Porta Estandarte Mesa de Porta Estandarte A ver repasemos Porta Estandarte En agrupaciones musicales Sergio Maidana Roberto Terragó Exacto Juanjo Cristian Medina Cristian Medina Sí Y Sergio Maidana Sergio Maidana Exacto Y ahí están todos De agrupación Sí De agrupación Lindo Lindo Porta Estandarte Todos Exacto Gracias Juanjo A ustedes chicos Por favor Nos vamos con buena música Querido Julito Querido Ruki Carlitos A la pausa Escuchando el programa Líder de los carnavales Aquí en Corrientes La región Y en el país Que ya no me sabe Que no, que no, que no Dessar Y ya está Y ya así Para continuar Líderes Podesta Termina Los Líderes Titul Gracias por ver el video. Carnavales al día, por Radio Continental Corrientes, la radio más potente y carnavalera de la región. Acuérdate que las quemas están reguladas por ley nacional y provincial. Antes de quemar, se debe solicitar autorización a la Dirección de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de Producción, vía WhatsApp al 379-426-6393. Vía correo electrónico a solicitudes-quemas-outlook.com.ar o personalmente en Calle Perú 1120 de la Ciudad de Corrientes o en las delegaciones del Ministerio de Producción en el interior de la provincia. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria Intacorrientes. Este verano, movete por Argentina con Flecha Bus. Viaja a los mejores destinos del país comprando tus pasajes en cuotas sin interés. Descarga la app y obtené un 10% de descuento. Encontra más información en flechabus.com.ar. Este verano, movete con Flecha Bus. BMAX. BMAX. Mantenimiento y limpieza. Tu edificio, tu oficina, tu empresa van a brillar. Déjanos a nosotros servicios de limpieza general e institucional. Mantenimiento de todo tipo. Tratamiento de piso. Pintura en general y en altura. Jardinería y mantenimiento de espacios verdes. Finales de obra. Visitanos en nuestras nuevas oficinas. Junín 721. Casi Tucumán. De 7.30 a 16.30 horas. Ollamanos. 446. 12.28. BMAX. Mantenimiento y limpieza. La solución que estaba buscando. Dale play a nuestra historia. Diste qué difícil es encontrar nuestra historia en los manuales del colegio. Bueno, si querés conocer la historia del Sargento Cabral, el tambor de Tacuari, o de nuestros héroes de Malvinas, ¿Quién fue Pirallín y Nurei? Si no tenés idea de qué pasó el 3 de abril, o por qué Corrientes es la ciudad de las 7 puntas, entra a Corrientes Play y dale play a Corrientes. En Verde Manzana, seguimos locos de carnaval. Sí, en la Boutique del Carnaval, tenemos todos los materiales para tu traje de carnaval, con un 25% de descuento abonando de contado. Para que puedas llevarte todo lo que necesitas de la mejor manera. Final Sale en Verde Manzana, 25% off para compras en efectivo. Llévate todo ya. Llámanos a los teléfonos 3795-1941-00 y 3794-011-528. O visitanos en nuestra nueva casa, Quintana 1067. Hacemos envíos a todo el país. Mega liquidación final de Verde Manzana. La Boutique del Carnaval. Promoción válida para compras a partir de 10.000 pesos. ¿Conocías los nuevos beneficios que tenés siendo socio de EME? Ahora en nuestra base operativa contamos con especialistas, donde podrás hacer tus chequeos con el equipamiento más moderno y la mejor atención. Tenemos los precios más convenientes. Solicitá turno al 442-0251, de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. O acercate personalmente a Avenida Maipú 675. EME, Equipo Médico de Emergencias. Te cuidamos todos los días. Desde las 4 de la tarde, hacemos una Buena Tarde Continental. Con Isaias y Rubén. Es la radio más potente de la región. Hace más de 30 años, te acompañamos en todo momento. Más de 200.000 familias nos eligen día a día en seis provincias. Tenemos todos estos beneficios para brindarte. Electrodomésticos, supermercados, farmacias, turismo, descuentos en comercios y profesionales. Y la más amplia cobertura en servicio de Cepelio. Previsora del Paraná te abre sus puertas para que puedas ser parte de esta gran familia. Visítanos en nuestras redes sociales o en tu sucursal más cercana. Sábado 14 y domingo 15. Desde las 17. Gran bailanta chamamesera en el predio de la unidad. Vení a conocer la unidad y disfrutá del mejor chamamé y de la bailanta chamamesera junto a... Sábado. Tallarín Ramírez. Los amigos del chamamé. Chamameceros de ley. Hue Pache. Grupo Itatí. Los vecinos. Yanela Niguoida. Oro Puro. Los ángeles románticos. Los tiradores del chamamé. El poderoso Javier Solís. Simón de Jesús Palacios. Y el domingo. Trio Mesopotamia. Leo Zarur. Ariel Gauna y su nueva propuesta. Los reales del litoral. Carlos Zacarías y su banda. Los Sheridan. Los nuevos vecinos. La Pilarcita. Los Chaqueche. Canta Chaco. Vicente Franco y sus criollos. Y José Álvarez Grupo. No lo olvides. Sábado 14 y domingo 15. Gran bailanta chamamesera en la unidad. Desde las 17 horas. Con entrada libre y gratuita. No te lo podés perder. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Si te gusta estar informado y no querés perderte las últimas novedades, Continental Corrientes es tu mejor compañía. Seguinos en nuestras redes sociales o a través de nuestra web www.continentalcorrientes.com Encontra todo eso que estás buscando de la ciudad, la provincia y el mundo. Continental Corrientes. La radio más potente de la región. Meli abrió, Meli abrió un nuevo local, la nueva casa de Meli para disfrutar, al regalo para todos un nuevo lugar, para hacer todas tus compras para aprovechar. Hay una nueva casa, una nueva Meli. Ahora también en Cosquín 1601. Ventas por mayor y menor y envíos a todo el país. Meli está a mil. Nueva casa en Cosquín 1601. Pilchería Meli. Si lo querés tener, lo tenés acá. Meli abrió, Meli abrió un nuevo local, y ahora en todas las familias hay felicidad. Verte bien, verte bien, hoy es un lindo día para verte. Verte bien, verte bien, verte bien, hoy es un lindo día para verte bien. Hoy es un lindo día para verte bien. Continental Corrientes, la radio más potente de la región. ¡Safucay! ¡Qué locura mi comparsa está llegando, Safucay! ¡Fiesta de mi gente en la tribuna comienza a saltar! Me susurran desde lejos, los que se fueron, que siempre estarán. Que en el balcón de la luna ya se empieza a escuchar, la poderosa una vez más. Luna, carnaval, esta es la historia que vive a tu lugar eterno. Llegas a buscar, el cielo enciende su luz, mi cuerpo empieza a temblar. La luna, carnaval, la luna, la luna se vistió de fiesta, el baño ya está desfilando, es el hechizo que me muere de amor. Ritmo y misterio de luna, la que conoce mis secretos, testigo eterno de mis sueños. En esta noche canta mi corazón, esta canción para vos. ¡Arriba, Safucay! ¡Fiesta de mi gente en la tribuna comienza a saltar! Me susurran desde lejos, los que se fueron, que siempre estarán. Que en el balcón de la luna ya se empieza a escuchar, la poderosa una vez más. Llegas a buscar, el cielo enciende su luz, mi cuerpo empieza a temblar. La luna se vistió de fiesta, el baño ya está desfilando, es el hechizo que me muere de amor. 15, 8 minutos en la ciudad de Corrientes, señoras y señores, estamos en Carnavales al Día. Nos estás viendo a través de Telenor, canal 21 de Giga Red, en el Facebook de Telenor Corrientes también. Y escuchando a través de la radio más potente. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan en Corrientes, en el Gran Corrientes, que están viajando por alguna de las rutas de nuestro hermoso litoral. Gracias por acompañarnos, 97.3, o si no, también lo pueden hacer desde nuestro portal www.continentalcorrientes.com. Bueno, tenemos un invitado de lujo, qué bárbaro, qué tarde con todas figuras, figuras. Se hizo desear este invitado. Se hizo desear, lo saludamos cuando fuimos a hacer el ensayo. Y prometió venir a contarnos cómo se viene preparando la comparsa Zapucay. Está con nosotros el señor Federico Maximiliano García Feche, para todo el mundo, corredora por el Corso. Con Camo Feche, bienvenido. Bueno, buenas tardes, un año más. Un año más. Muchas gracias por la invitación. Muy contento, la verdad, de poder este año estar con mi querida comparsa Zapucay nuevamente, y este año con una responsabilidad tremenda que es dirigir, ser uno de los que dirige el Corso. Bueno, ¿cómo llegó ese desafío? Te comunicaron, dijeron, bueno, Zapucay apostando a su plantel, digamos, a su semillero. Exactamente, sí, sí, sí. Más que nada fue por eso, digamos, Zapucay estaba apostando a su semillero, y bueno, gracias a eso nos llamaron a nosotros, a Gaby, después también hay otro de Churro, también, que ya está hace mucho, bueno, viene apostando entonces a su semillero, digamos. ¿Cuando te llegó la propuesta dudaste o dijiste sí de una? No, yo ya estaba esperando hace mucho. Era uno de mis objetivos, digamos, de hace mucho tiempo. No pensé que iba a llegar tan rápido, pero sí, la verdad que estoy muy contento, estoy viviendo un sueño y una experiencia que la verdad que se me eriza la piel porque amo a mi comparsa, amo al carnaval, en verdad, me encanta el carnaval, y bueno, y poder trabajar de lo que uno ama es hermoso, digamos. El hecho de que, bueno, que has estado en San Banda y creo que en Saladas también anduviste, ¿no? Yo, en verdad, ya arranqué hace mucho tiempo en el interior allá con Dionisio Soler, desde el 2007, por ahí, en Saladas, ¿sí? Bueno, y después estuve en Empedrado también, estuve, y bueno, después volví a Saladas, y después, hace dos años me llamó San Banda, que le mando un beso a toda la gente de San Banda, a Romy, que siempre me recibieron muy bien, que me permitieron trabajar muy bien, y bueno, eso me hizo juntar mucha experiencia acá en el carnaval para apostar a Zapucay. ¿Cómo es trabajar en una comparsa numerosa, digamos, con muchas integrantes? ¿Cómo se trabaja? Por bloques, obviamente, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa. Aparte tenemos un equipo, estoy hablando, obviamente, de Corso, siempre hablando de Corso, con Gaby Ceballos y con Anita, Nana Fernández, que le mando un saludo, seguramente están viendo. Fue un lindo desafío. Nunca trabajamos entre los tres, y la verdad que hasta ahora nos venimos llevando re bien. Re bien, sobre todo para sacar los bloques, nos ayudamos en el ensayo. Si uno por ahí se cuelga, le miramos a la otra compañera y sabemos que la otra compañera va a estar haciendo la escoria. Entonces, es un lindo equipo, un lindo trabajo, que creo que viene brindando frutos positivos. Y bueno, obviamente, ¿cómo viene un tema central para todos los coreógrafos? La asistencia. Claro, sí. Bueno, creo que en eso Zapucay ya viene trabajando hace tres semanas, tres, cuatro semanas ya, que venimos trabajando. Ya del primer día ya hubo una cantidad de gente. La verdad que nos sorprendimos por el caudal. Además, Zapucay este año tiene alrededor de 850 integrantes. Entonces, ¿muchísimo? Entonces, todas las noches como que el juguete está lleno. Tanto Zapuquines como Zapucay. Increíble. Ayer fue el día que más gente ya tuvimos. Veníamos ocupando la primera cancha. Ayer ya nos dimos cuenta que a partir de hoy ya teníamos que ocupar las dos canchas. Claro, a medida que vayan apareciendo todos. Y todavía no vino ni la mitad de la comparsa, creo. Sí. Sí, sí, sí. Y después tiene que hacer círculo. Después tenemos que hacer corzos exactamente para los avances. Así que nos queda mucho trabajo. Aparte, bueno, ayer estuvimos comentando que son nueve bloques. Tres bloques de marchas, las de siempre. Un bloque del inédito. Un bloque del bloque que arenga. No me está saliendo ahora, el tribunero. Ahí está, el tribunero. Y después tenemos cuatro bloques nuevos, nuevos. Que bueno, que en eso nos centramos y eso ya estamos marcando. Un bloque brasilero. Un bloque de, nosotros llamamos de locura, que es un bloque onda colombiana. Después tenemos un bloque de ritmos latinos, algo así, de latinos. Sí. Y un bloque cumbia. A la hora de armar las coreos, ¿todo para lo mismo o un grupo hace una cosa, un trío otra y así? Bueno, en este caso, Zapucay tiene muchos grupos. A su vez, esos grupos tienen sus líderes. Tratamos de que ellos respeten si la comparsa va hacia la derecha, que todos vayan a la derecha. Si la comparsa va a la izquierda, que todos vayan a la izquierda. Obviamente que es súper difícil. Pero las coreografías que nosotros estamos marcando van destinadas a los grupos, a los tríos, a los dúos y a los solistas, que no tienen, digamos, líderes. Ya que cuentan con muchos grupos, Zapucay tienen muchísimos grupos. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo trabajan con los grupos ustedes? ¿Ellos hacen su propia coreografía? ¿Tiempo de avance? ¿Cómo gestionan esa situación? La realidad es que ellos realizan sus propias coreografías. Pero esto es desde siempre. Sí, por supuesto. Si nosotros en algún momento vamos a pedir que ellos vengan, todos los grupos, digamos, que tienen sus líderes. Generalmente son compañías de hip hop o los chicos del grupo Apertura, que son del Chaco. Vamos a pedir que en algún momento se acerquen y para mirar que están trabajando y todo eso. Bueno, ¿cuántas solistas tienes, Zapucay, más o menos? Me mataste. Muchísimas. Eso no manejo. Sinceramente, todavía no pudimos ver el orden. Por ahora estamos muy centrados, muy concentrados en la coreografía. Lo que sí ya marcamos y lo vamos a decir nuevamente es que ya no existen grupos de dos, sino que de a cuatro. Arrancan de a cuatro porque si no, no vamos a entrar y son demasiado. Ya venimos probando grupos de a cuatro siempre, digamos, desde años anteriores. Y bueno, este año para todos los grupos, no hay ninguna obcepción, todos los grupos arrancan de a cuatro en la calzada. ¿Cómo trabajan para liberar las instrucciones que ustedes dan y algunos que vienen, que faltan? ¿Cómo después ustedes van trabajando, compensando con los que están más adelantados por ahí? Porque vinieron todos los días con los que están más retrasados. Entonces, tenés que parar y ir para allá. Bueno, con los chicos, con los coreógrafos, dijimos, bueno, hoy marcamos un bloque por día. Y generalmente siempre al terminar de marcar el bloque, repasamos todos los bloques que marcamos hasta ahora, fueron cuatro. Entonces ayer marcamos la cuarta y repasamos los otros tres. Y así sucesivamente lo vamos haciendo. O si no, también grabamos, por ejemplo, ayer estuve marcando yo, me grabaron a mí y eso pasamos a los grupos. Porque hay mucha gente que todavía no se puede acertar. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés ya en la comparsa? Cuatro, cinco, por ejemplo. A ver, cuáles. Los bonecos, los vikingos. Después hay otro grupo que tenemos con vikingos y vikingas, que hoy tenemos el ensayo de show a las 17 horas en el Club Hércules con Karina. Y después tengo grupo de solistas de Uitrío y después el grupo de Los Gallos y después el grupo de Amigos. La cantidad, no dormís. Suena todo el día el teléfono. No, pero es algo que a uno le encanta. Y después con los dirigentes tenés un grupo también. Ah, sí, tenés razón. Tengo grupo con los coreógrafos, tengo grupo con los dirigentes. Siete grupos, más o menos. Muchísimos. Sí, sí, son muchísimos. Muchísimos. Eso no es vida, ¿eh? Pero es algo que nos gusta. A medida que va faltando menos, eso explota todo el tiempo. Totalmente. Luchi, creo que era que decía que un momento llegaba porque a las 4 de la madrugada era mensaje, mensaje, mensaje y ya, ella dejaba directamente su celular. Bueno, eso pasa ya en época de corso. Sí. Todo el día está activo el grupo. Igual ahora también hay un grupo que se llama Gallos, que es el grupo que más gente está, digamos, de gente que ya, que entra, que no entra, que está hace mucho y todo eso. Y bueno, ahí se habla constantemente. Hoy pasaron Nino, ¿lo conocen Nino? ¿Qué? Bueno, hoy pasó una letra para una nueva, un nuevo cántico. Así como el canto de la selección, para que todos nos aprendamos, así que, y está linda la música. A ver, mucha, chum. Algo así, exactamente, sí, sí, sí. Lo leí una vez nomás, pero está muy lindo también. Bien. Que se va a escuchar mucho, se va a ser muy vital eso. Pero no se genera problema con los grupos de WhatsApp, viste que pertenecer a tanto fue uno que dijo una cosa, que el otro que le contestó que se arma, yo he estado en barrio que se arma. Y, no, en lo personal, siempre tratamos de no generar difusión, de generar cosas positivas al grupo, sí, o de dar información, o en lo que respecta a nosotros, las coreografías, de informar sobre los ensayos, y eso, digamos. ¿Mucha gente nueva a fecha? Muchísima gente nueva, sí. Mucha gente nueva que, bueno, digamos, por la gente nueva también tenemos que marcar a su vez los tres bloques de la comparsa, digamos, las tres marchas. Pero sí, mucha gente nueva. Es como que esa época se renovó muchísimo a comparación de lo que era... Le escuchaba ayer a Melanie con toda la camada esa. Sí, sí. Qué barro, qué camada. También soy de esa camada. Claro, te dijo, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Así que, bueno, trabajando a full todos los días. Vacaciones, no, nada, ya de cabeza al 27. A todos los que me preguntan, yo siempre les digo que estas son mis vacaciones. Mucha gente que no está en el carnaval, bueno, siempre nos dice que loco que estamos para invertir tanto tiempo, pero es algo que a nosotros nos apasiona. Bueno, seguramente ustedes lo sienten igual. Así que, sí, siempre y generalmente vacaciones antes, quizá los primeros días de diciembre o allá marzo, algún feriado largo. Contanos, Feche, el hecho de haber sido con Barcero, ¿sabés qué pasos específicos son? Porque viste que por ahí en los ensayos dicen, no, este paso no puedo por mi traje, no, porque llevo tacos. Bueno, siempre pasa eso, sí, siempre pasa que, es más, ya se acercaron gente, gente nueva, gente que tiene trajes grandes, gente que tiene tocado, gente que tiene zapato de punta. Y tratamos de resolver para todo, pero en verdad lo que estamos focalizados este año es coreografías sencillas, dinámicas y que sean de avance, ya que contamos con muchísimos integrantes. Y que sea muy variado. Decime la verdad, ¿hay algún movimiento, alguna coreografía Made in tuya, digamos, elaborada 100% por vos que vas a presentar o que presentaste? Me mataste. No, 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 creo que... Que tenga tu sello, que vos digas, mirá, esa... Ese pasito es de Feche. O algo, movimiento, algo. Creo que no, 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 creo que ya... Ya está. Lo que pasa es que siempre, más allá de que son distintas músicas, generalmente siempre hay coreografías de manos, hay coreografías de piernas y como que siempre... Eso no puede faltar. Eso no puede faltar, digamos, sí, sí, sí. Yo generalmente pongo muchas coreografías de manos. Me gusta mucho lo visual de cómo quedan las manos, la postura bien estirada. Que es lo que, cuando el jurado ve hacia atrás, es lo que ve, digamos, que por ahí queda muy lindo que estén todos con las manos arriba. Bueno, el año pasado estaba Alejandro Barbosa, que era el que se encargaba de dar la finalización de las coreografías, digamos, de agregarle a las coreografías el acto innecesario, algo que hay que trabajar también, ¿no? Claro, exactamente. No es hacer nomás, sino tenés que... La puesta en escena. La puesta en escena, tenés que reírte, sonreírte, estar mirando para abajo, por el piso y todo eso, ¿no? Bueno, eso constantemente le estamos diciendo a la gente, digamos, que no mire para abajo, que sonrían, que tenga lo importante que es la mirada con el público, ¿sí? El conecte con el público, digamos, y que esté siempre sonriendo y que a través de los gestos puedan transmitir lo que están bailando, la pasión y que si pueden cantar, mucho mejor. Porque por ahí, qué sé yo, nos dicen, bueno, pero si canto o si me río, quedo como ridículo, ¿no? No, no, todo lo contrario, exactamente, sí. Bueno, según el reglamento, el jurado de coreógrafos va a estar el del primer Vox. Bien. ¿Qué significa para ustedes eso? Eso significa que ya desde antes de la línea ya tengan que empezar a bailar, moverse, no, 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 no. ¿Veinte metros para...? Antes de la línea, de ahí a los cien metros, donde ya empiezan a moverse, ahí ya tienen que empezar a marcar, digamos, a hacer las coreos, como para entrar en calentamiento. Y que ya lleguen a las primeras tribunas donde van a estar los jurados de corzo, bien aceitados, digamos. ¿Vas a estar acompañando todas las noches? Obvio. ¿Al costado? Sí, sí. ¿Este año desde afuera? Este año voy a estar desde afuera, ese fue uno de los requisitos de la gente de Zapucay. Al ser coreógrafo me dijeron que voy a ir desde afuera y no voy a participar como comparsero, ya que mis otras compañeras también están actuando, digamos. Claro. Participando. Es difícil cuando llegas a la concentración y precisamente el tema de la formación y que todo el mundo esté concentrado. Yo suelo ver ahí que naturalmente hay mucha dispersión, alegría, los familiares que vienen, saludos a fotos. Y veo a los coordinadores. Por favor, andá para allá, que te están esperando. A los gritos. Sí, es todo un tema que al tener 850 integrantes, bueno, este año ya con 650, que era creo que el año pasado, antepasado, ya es un tema de mucha gente. Por eso este año estamos solicitando con tiempo el tema del orden. Entonces ya desde los ensayos ya vamos manteniendo el orden. Entonces la gente ya sabe quién está adelante, quién está atrás y ya va mirando esas cosas, digamos. Sí, y conociendo su lugar. Y conociendo su lugar, exactamente, que es muy importante porque las primeras noches sobre todo es un caos. Es un caos que no saben dónde va, la queca tiene que estar gritando ahí. Pobre queca ahí, nada, se enloquece. Queca y no sé quién más es, Laurita, la mamá de Fiorella, creo que son las que siempre están gritando ahí para que, armando. Con los papeles ahí. Con los papeles, sí, sí, sí. Porque tampoco, viste. Es muy importante eso, no solamente conocer a la que va adelante tuyo o atrás, porque después en el desfile lo ves con traje, maquillada, vas y por ahí no las conoce. Entonces saber más o menos aproximadamente en qué lugar vas es muy importante eso. Totalmente, sí, sí, sí. Porque es verdaderamente un loquero. Es un loquero la primera noche. Un loquero. El primer fin de semana es un loquero. ¿Cuántas historias que tiene el Camaral de Corrientes? ¿Cuántas cosas de estas, viste, que por allí no trascienden, pero que lo que hay que trabajar, no? Usted, todo lo que estás contando que tiene que hacer, porque hay que manejar un grupo de ochocientas, cincuenta personas. Muchísimo. Una locura. Historias, los viajes. Los viajes. Los viajes, que antes había muchísimo también. Ahora por ahí se cortó un poco eso, pero sí hay muchísimas historias que es lo que te brinda el carnaval, digamos. Tanto el chamamé como el carnaval, que son las dos pasiones de los correntinos. Y la puerta al turismo también. Bueno, contento con esta experiencia que estás teniendo, ¿no? Contentísimo con esta experiencia. Es algo que, como dije al principio, era algo que me imaginaba en un futuro, un objetivo, y que, bueno, este año lo estoy cumpliendo, digamos. Bueno, reiterá, ¿está Gabriela Ceballos también? Gabriela Ceballos, sí, exactamente, y después en Ana Fernández somos los coreógrafos de Corzo, y después está el Negro Carrizo, Carina y Franquito, con el tema de show. Qué bueno que ahora, como ya les dije, a las 17 horas los vikingos tenemos ensayo. Ahí estamos coordinando también una partecita del show. ¿Cómo vienen los grupos de hombres, los vikingos y los bonecos? No saben, no, sí, bien. Pasapalabra. Los grupos están celebrando 20 años, me parece, ¿no? Sí. 20 años de carnaval, sí, 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 20 años de carnaval. Y, bueno, ya sé que se están juntando a ensayar, de a poquito. Vi a algunos que están en Brasil y se están recuperando de las vacaciones, pero, como son todos, grupos de amigos, lo sacan súper rápido todo. Así que, siempre también muy contento de haber formado parte de ese grupo tan querido. Bueno, Feche, gracias por la visita, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y estoy cuando me necesiten. No, y después tenemos que hacer mesa de coreógrafos, ¿viste? Que vamos haciendo mesa con todos los coreógrafos. Mesa de todos. De todos, de todos, para que intercambien allí. Y ver los distintos puntos de vista también. Mago del Río, de Aramirada. Que ya está acá, sí. Miguel Camino, que el otro día, ayer me confundí, puse Miguel Camino desde Arandu, ¿no? De Copacabana. Este, Abel Sosa, ¿eh? Todos. Sí, por supuesto, sería muy lindo estar con tanta gente muy conocida y apasionada del carnaval. Bueno, y vino, hoy vino Lourdes Sánchez y se cumplen 10 años de la partida de nuestro querido Dionisio Soler. Vieja mía, sí. Yo tuve la suerte de estar con Lourdes antes de que se vaya a... Porque ambos somos de D'Arte. Salimos con Dionisio Soler, así que la conocí allá, compartimos algunos escenarios, algunos ensayos, y bueno, y justo después ella ya se fue a Buenos Aires. Y ya formó su carrera allá en Buenos Aires. Sí, ahí estábamos. Vamos a hacer un programa especial homenaje a Dionisio. Uf, ahí también tenemos una cantidad de historias. Sí. Sí, muchísima historia con Dionisio. Gracias, Feche. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, los esperamos esta noche en el Club Juventus a las 20 horas Zapuquines y 21 a 30 Zapu... Zapu... Zapuay. Bien, gracias, ¿eh? Nos vamos a la última pausa del programa. Nos vamos. Déjame mandar un saludo a Pedro, que está mirando ahí. Ayer fue el estreno de Bien Argentino, están todos los chicos del elenco ahí mirando, así que un saludo para todos. Bien Argentino. Que sigan los éxitos. Sí, Pedro. Qué grande. Qué grande. Te queremos, Pedro. Bueno, ¿cuándo vamos a hablar con Pedro? Y cuando él se acomode. Ayer fue el estreno, así que ahora ya, supongo que debe estar más tranquilo. Así que Pedro, si está viendo esto, avisa. Y hacemos una videollamada con todos los chicos. Pero por supuesto, por supuesto, ¿eh? Vamos a ir a su temporada también de Carlos Paz. Hacemos una breve pausa y seguimos compartiendo carnavales. ¡Gracias! 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 Todo lo que necesitas saber sobre el carnaval lo encontrás en Carnavales al Día. De lunes a viernes a las catorce con la conducción de Néstor Bucel, Renzo Repeto y un gran equipo. Carnavales al Día. Carnavales al Día. Por Radio Continental Corrientes. La radio más potente y carnavalera de la región. Somos y trabajamos distinto. Tenemos años de experiencia. Queremos que la llegada de tu cero kilómetro o usado sea rápida y placentera, donde tu única preocupación sea cómo disfrutarlo. En Corrientes, Brasil 754. En Resistencia, Roca 1590. Búscanos en las redes. Autos del Litoral. Trabajamos distinto. Trabajamos con vos. Este jueves 12 de enero. Pre-Fiesta del Chamamé en la unidad. Desde las 20 horas. Vení a conocer la unidad y disfrutá de una noche a puro Chamamé y del mejor. Estarán Emiliano Cardoso y los Cardocitos. Los Matuá Mercedesño. Vicky Sánchez, la princesita del Chamamé. Ángel Piciochi. Alejandro Balbi. Gente de ley. Chamamé Cuñá. Los Aloncitos. La Gauchita Cumbiera. Y Daniel Cardoso, entre otros. Además, emprendedores artesanales y gastronómicos. Y cervezas artesanales. No te lo podés perder. Jueves 12 de enero. Pre-Fiesta del Chamamé en la unidad. Desde las 20. Con entrada libre y gratuita. Te esperamos. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Óptica Nueva Santa Lucía. Nos renovamos para darte la mejor atención personalizada. FAMI sin cargo. Obras sociales y mutuales. Anteojos de receta, multifocales, antifocales y lentes de contacto. Efectivo. Importante descuento. Ahora 12 y tarjeta naranja. 10 cuotas sin interés. Nueva Óptica Santa Lucía. En 2 a 938. Seguinos en Instagram. Óptica Nueva Santa Lucía. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos. Para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar Entre todos podemos lograr que más correntinos tengan un mejor lugar para vivir. Paguemos la cuota, chamego. Instituto de Vivienda de Corrientes. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Hace más de 30 años, te acompañamos en todo momento. Más de 200.000 familias nos eligen día a día en 6 provincias. Tenemos todos estos beneficios para brindarte. Electrodomésticos, supermercados, farmacias, turismo, descuentos en comercios y profesionales. Y la más amplia cobertura en servicio de Cepelio. Previsora del Paraná te abre sus puertas para que puedas ser parte de esta gran familia. Visítanos en nuestras redes sociales o en tu sucursal más cercana. Agendate. Campaña de vacunación contra el sarampión. La rubiola, las paperas y la poliomelitis. Si tus hijos tienen de 13 meses a 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional y obligatoria de las vacunas triple viral y antipoliomelítica. Acércate con el carnet de vacunación al centro de salud más cercano a tu domicilio. ¡Vacunados estamos mejor! ¡Gobierno Provincial! Corrientes somos todos. ¿Ya entraste a nuestras redes? ¿Ya sos parte de la comunidad de Continental Corrientes? Hacelo. Seguimos en Facebook como arroba radio continental corrientes. En Instagram como arroba continental corrientes. Y en Twitter como arroba continental CTS. Tu mejor opción para estar informado es acá. Es acá. En la radio más potente de la región. Meli abrió, Meli abrió un nuevo local. La nueva casa de Meli para disfrutar. Al regalo para todos un nuevo lugar. Para hacer todas tus compras para aprovechar. Hay una nueva casa, una nueva Meli. Ahora también en Cosquín 1601. Ventas por mayor y menor y envíos a todo el país. Meli está a mil. Nueva casa en Cosquín 1601. Pilchería Meli. Lo querés tener, lo tenés acá. Meli abrió, Meli abrió un nuevo local. Y ahora en todas las familias hay felicidad. Hoy es un lindo día para verte. Verte bien, verte bien. Hoy es un lindo día para verte bien. Hoy es un lindo día. Estás en Radio Continental Corrientes. 97.3 La radio más potente de la región. Estamos hoy aquí, cantando con Anaí. Oh, 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 me pinto la cara loco y blanco Oh, 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 porque de la tribu de Anaís yo soy Oh, 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 me pinto la cara loco y blanco Oh, 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 porque de la tribu de Anaís yo soy Tardecitas de verano en las liberas del Paraná Tribu Guaraní, Indianaí, electando al cantar, oh, oh, oh De pronto todos cambios llegaron los invasores a robar su libertad Pero la India huyó cuando vanguardia hundió en su pecho un puñal Y despertaron al grito del carcelero los sentineros que salieron a buscar La atraparon en la selva y en la hoguera, la condenaron con el fuego a callar Y ahora amanece el milagro hermoso, rayos de un árbol luminoso Renació la India como el cebo el flor para estar por siempre en mi corazón Y ahora amanece el milagro hermoso, rayos de un árbol luminoso Renació la India como el cebo el flor para estar por siempre en mi corazón Y una vez más volvimos a soñar, y una vez más volvimos a cantar Estamos hoy aquí cantando con Anaís Oh, 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 me pinto la cara rojo y blanco Oh, 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 porque de la tribu de Anaís yo soy Oh, 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 porque de la tribu de Anaís yo soy Tardecitas de verano en las liberas del Paraná Tribuna de Aníbal, de Indianaí, de la encanto al cantar o de Oa Y pronto todo cambio llegaron los invasores a robar su libertad Pero la India huyó cuando la guardia hundió Y en su pecho un puñal Y despertaron al grito del tracelero Los sentineros que salieron a buscar La atraparon en la selva y en la hoguera La condenaron con el fuego a callar Y al amanecer milagro hermoso Rayos de un árbol luminoso Renació la India como el cebo el flor Para estar por siempre en mi corazón Y al amanecer milagro hermoso Rayos de un árbol luminoso Renació la India como el cebo el flor Para estar por siempre en mi corazón Y una vez más volvimos a subir Y una vez más volvimos a cantar Y estamos hoy aquí Cantando con Anahí Oh, 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 oh Me pinto la cara rojo y blanco ¡Oh, oh, oh, oh! Porque de la tribu de Anahí yo soy ¡Me pinto la cara! Oh, 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 oh Me pinto la cara rojo y blanco Oh, 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 oh Porque de la tribu de Anahí yo soy Canta mi corazón No lo puedo evitar Lágrimas de emoción Porque llegó Aravera Comienza el show El rayo ya está en la avenida Aravera Y todo se llena de alegría De magia y color De brillo y pasión Y un ritmo que va a poderarse de vos Vas a cantar Vas a bailar Porque ya viene Aravera Que ya se viene el rayo Y la tribu de Anahí yo soy Una fiesta Que está llegando Aravera Porque suena la marcha Y la tribu de Anahí yo soy Una festeja Aquí llegó Aravera Que ya se viene el rayo Y la tribu de Anahí yo soy Una fiesta Que está llegando Aravera Porque suena la marcha Y la tribu de Anahí yo soy Una festeja Aquí llegó Aravera Ya llegó febrero Se empieza a sentir el carnaval Esperarse un año entero Para cantar y bailar Ya llegó febrero Y el ritmo se hace escuchar Corrientes se viste de fiesta La luna refleja sobre el barna Suenan tambores Suenan tambores Vivian colores Es el carnaval Yo soy Aravera Orgullo en la avenida Si yo soy Aravera Yo soy Aravera Comparsa de mi vida Si soy universidad Yo soy Aravera Soy esa luz que brilla Si yo soy Aravera Yo soy Aravera Y digan lo que digan Amo mi carnaval Yo les pregunto Zapatota Zapatota Es una fiesta El carnaval Es un comienzo Pero la luna Si te deja Porque está mal Y el corazón Y aquí nos empieza La infancia Prendamos los televisores Llega Zapatota Provisiones Quiero cantar Zapatota Si tu supo de reír y soñar Quiero cantar Zapatota Si tu supo de reír y soñar Si tu supo de reír y soñar Que mi vida es el amor La flanadora Y aquí llegó Porque yo soy multisampión Soy de Zapatota Y es la mejor Que mi vida es el amor La flanadora Y aquí llegó Porque yo soy multisampión Si tu supo de reír y soñar Si tu supo de reír y soñar Que mi vida es el amor Que mi vida es el amor Y aquí llegó Muy bien 15, 45 minutos En la ciudad de Corrientes Un saludo a todos los amigos Que nos están escuchando El señor Coco Godoy Querido contador público Amigo de la casa Bueno Mañana va a haber una reunión También importante Que vamos a estar cubriendo Para ver todo lo que tenga que ver Con la fiesta nacional del Chamamé Que va a estar transmitiendo Radio Continental En vivo, en directo De las 10 noches Desde el anfiteatro Mario del Tránsito Como siempre Desde las 5 de la tarde Con toda la previa Por supuesto Y después La transmisión Oficial Bueno ¿Ensayos tenemos para esta noche? Tenemos ensayos Así es Hoy la comparsa Aravera Nuevamente va a estar ensayando En el Boca Unidos A las 8 y media Araveracitos 9 y media mayores Y después continúa El grupo Apertura Así que sí Vamos a estar ahí Todos por favor Que asistan Que es muy importante Aparte ya están Marcando las coreos nuevas Magu ya está ahí La marcha también Modificó un poquito Algunos pasos Y la idea es que Estén todos Así que sí Bueno ¿Con quién vas vos? Me dijiste Yo voy en un trío Este año Me toca con Brenda Y Camila Camila ya la conocía Estuve hace muchos años Ya con ella Y Brenda la conocí Este año Bueno ¿Y cuándo van a venir acá? Cuando vos me digas Porque viste que por ahí Vos decís Trae la fulana Y después me decís No Porque tu grupo no Pasa tu foto Entonces yo Espero que vos me digas Le haga tu grupo Y ahí yo traigo mi grupo El viernes El viernes Bueno Hoy le voy a avisar A las chicas entonces Yo también me tengo que sentar Sí Vos le vas a hacer la nota a ella No Pero si no tenés que conocer A las tres Bueno Pero ahí está El trío de Nuestra productora Bellas Mininas Somos nosotras Bellas Bellas Mininas Bellas Mininas Vamos en el bloque 4 Está muy lindo el traje Yo te había mostrado a vos Estoy contenta ¿Sabes por qué? Porque es la primera vez Que llevo Un traje que no sea rojo Negro O blanco Siempre todos los años Desde que ingresé Me tocaban esos colores Y este año En esta edición Me toca muy colorido Así que sí Estoy contenta Es violeta Mi traje Y fucsia Muy lindo está Estoy muy contenta La verdad que Bueno Me alegro Me alegro Hay que disfrutar El carnaval y todo Bueno 15 y 47 minutos Como decíamos Ya mañana Van a salir a la venta Las entradas Según se anticipa Desde los flyers Que pasaron De manera oficial Ahora le voy a contar Una situación Que me llama Poderosamente la atención ¿Qué pasó? Porque la cuenta De la empresa Que organiza los carnavales Es Ake Ake Music Ake Music Ake Ake Music Ahora En su cuenta No hay nada Del carnaval de corrientes ¿No? Estás hablando Del Instagram Del Instagram No La verdad que me Sorprende Me sorprende ¿Y qué hay por ejemplo? Tini seguro Lo supuse Tini La triple T Este Bueno Y los otros artistas Digamos Pero básicamente Este Los otros artistas ¿No? Qué raro Que no haya Ninguna referencia A un carnaval Que organizan Que no es Una fiestita Chiquita Estamos hablando Ustedes Los que nos siguen 850 personas Tienen una comparsa Que va a integrar ¿No? Es como una falta De respeto ¿No? Que Como que no No solamente Los comparseros Sino todos Los del carnaval En sí Pero y por supuesto O sea En Viste En tu página En tus redes sociales Ni artículos Lo mismo pasaba Lo mismo ocurría Con la anterior Empresa Fénix Tampoco No había nada Del carnaval de corrientes Por allí Algo Referencial Este Pero También Este En el Facebook Lo mismo El último posteo Del 26 de diciembre En Meet and Greet 23 de diciembre Campo Argentino De Polo Las fotos de Las fans Con Con Tini Stwesel Digamos ¿No? ¿Decís que la empresa Organizadora Tiene que ser de acá? No importa eso O simplemente que Ser responsable Estamos con esta empresa Si no Vamos a pensar que no Pero me llama la atención Que la empresa Que organiza Los carnavales Que no son pequeños Los carnavales Son una de las grandes Fiestas del interior De la República Argentina Comparables a Jesús María Sí A Cosquín A la fiesta del Chamamé Hay 10 Son 10 noches 3 shows Son 13 noches Involucran Recién lo decíamos A fecha 800 personas A Pucay A la verdad Debe tener Otras tantos Un poco menos Sí, muchísimos La verdad no Pero Digamos más de 4.000 personas Y que No Ellos En su propia Redes sociales Me llama poderosamente La atención Ojalá que Se revea Y empiecen a subir Ahí No sé Les dará vergüenza No logro entender Esta manera Que tienen De difundir Una fiesta Que se supone Que ellos son Los organizadores Es una cosa Que realmente Todos los años Voy siguiendo Esta situación Y lamentablemente Hay que comentar Otra vez Este problema Porque No, problema no Pero sí Llama la atención Porque todos estamos Subimos Por ejemplo Nos pasan a los medios Para que subamos El flyer De la venta de entradas Las fechas Todo Aparte No es la primera vez Que organizan Es como que No pueden decir Que no tienen conocimiento De la fiesta que tienen O sea, hay una página oficial De la empresa En donde Se dediquen a A subir La verdad Claro Están en conocimiento Saben la convocatoria Que tiene La gente El público Y es una falta De respeto Sinceramente Para todos Porque están en conocimiento De lo que es El carnaval Aparte No les debe costar nada Porque bueno Gente trabajando Sí En las redes sociales Deben tener Y mucho Bueno Sí Ahora sí Cinco minutos Tenemos Cinco minutitos Tenemos para el señor Javier Palermo Javi ¿Cómo estamos? Bienvenido Hola Muy buenas tardes chicos Un placer estar acá Saludo a toda la gente Que nos están escuchando Y bueno Toda su audiencia Que siempre son fans Del carnaval Y de lo que es Todos los chismes Es la noticia también De lo que es Nuestro carnaval ¿Sos noticia vos? Primicia Están todos lados ¿Qué pasó? Que no vas a entrar Ni en la navidad ¿Esto está confirmado? Me dijeron para hablarlo Pero Sí Ayer justamente Lo publiqué Por una cuestión de Que ya no me da el tiempo Para hacer Un determinado traje Que quería hacerlo Por eso Más que nada Estoy un poco agitado Porque Sí, sí Viste corriendo Viste Te perdonamos Bueno Entonces Tomaste la decisión Ya inamovible De no participar De la verdad Así es ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que Todos los comparseros Que entramos al carnaval Independientemente De querer disfrutar De bailar También A mí particularmente Me gusta Innovar Con el traje En lo posible Renovarlo Completamente Que me guste El diseño Y bueno Y eso es Un cúmulo De cosas Que por ahí No se me pudo cumplir Como yo quería Vos pediste Determinados diseños Digamos Determinadas cosas Que no se cumplió No, sí, no La comparsa Bien Actuó bien Me entregó Un diseño Por el cual Hablé Que era muy similar Al que yo entré El año 2020 Los mismos colores El mismo espaldar Las mismas plumas Y bueno Eso es lo que yo quería Modificarlo Y bueno Pasó el tiempo También No hicimos Las modificaciones Que había que hacer Un diseñador Del interior Justamente Marcelo Péndola Se comprometió Habló conmigo Y me dijo Que bueno Que le gustaría Participar De lo que es El diseño Del traje Y bueno Y la cuestión Es que todavía La estructura No la tengo hecha Así que por eso La otra vez Viajé para el interior Y quería Traer ya la estructura Para hacerlo Pero no No pude Así es Bueno Pero esto No hay manera De solucionar No hubo No había manera Con el tiempo De solucionar De buscarle la vuelta Lo que pasa es que Por ejemplo Yo Herrero no soy Porque si no lo hago No tengo drama Pero en cuanto a lo que es La confección del traje Sí, de hecho Hay varios trajes De otros años Que también lo he hecho No tengo ningún problema En hacerlo yo al traje Pero el tema es La estructura Y en cuanto al diseño También que se me apruebe Por parte de la comparsa Es un conjunto de cosas ¿Te vas a quedar Sin carnaval? No, justamente Después de la publicación Me ofrecieron para Me pagan para Entrar al carnaval De Paraguay También el interior De Concordia De Wallaway 2 Hay varias propuestas Ah Y bueno A ver si te agraverás Tenía todo calculado No, pero esto surgió Después de la publicación Sí Sí, me dijeron que Bueno, me hacen el traje Sí Me dan un buen lugar También, justamente Pero bueno Paso una experiencia Distinta al carnaval acá Pero por supuesto Me voy a ir a ver el carnaval Y Alentar a lo que es nuestro Qué bárbaro Nuestro lugar turístico Ray Momo se queda sin La verdad se queda sin Ray Momo Vamos a ver Sí, ahí estamos Estás como dudando No sé No me estás ¿No hay una posibilidad De que se pueda solucionar eso? Vamos a ver en cuanto A si consigo Lo que es el tema De terminar Lo que es la estructura Y Si entro Me gustaría entrar bien Sí, claro Un problema en este caso Económico no es Físicamente me siento bien Es simplemente Entrar con un buen traje A divertirme Bueno Hiciste una superproducción Ahí en la playa de la Sati Creo que, ¿no? Sí Tuvimos ahí un Me eligieron para hacer Hay otra producción También que se hizo Para Una revista internacional Todavía no salió Ya van a ver Si Dios quiere Y bueno Esta producción Que vieron ustedes Es de acá del norte Así que Son dos revistas distintas Bueno Contanos un poco Esa producción Porque había Bueno Mucha gente participando Sí Hubo Distinto tipo De Mujeres Que son Mujeres reales Lo llaman así Por Distintas edades Mujeres 100% naturales Algunas madres Abuelas Señoras Chicas De edad Variadas Y Bueno De distintos lugares De posada De formosa De resistencia Del interior Y nada Fue una producción Muy agradable Por así decirlo Bueno La verdad Te digo No está bien claro El motivo Por el cual Nos sorprendió a todos Que No podés No tenés No querés Hablaste con la gente Con los coordinadores Con Mario Sorrilla Con Andrea Con Andrea Sí hablé justamente ayer Me dijo que Bueno Las puertas están abiertas Que Me entiende Y Mario me dijo Después lo hablamos Porque justamente Él estaba Está con mucho trabajo Después lo hablamos Ay, ay, ay Sí, pero también O sea Hay una cuestión de tiempo De que programarme Organizar Todo esto Fue culpa Responsabilidad Más tuya O de la comparsa O es compartida Esta demora Esta dilación Digamos En realidad Es 100% mía Por también Confiar Yo nunca Siempre me confío En una sola persona Para que me realice El traje Quiero tenerlo Todo antes Y ahora Dejé mucho A última hora Esa es la gran cuestión Tengo la pluma Tengo las cosas Que hay que hacerlo Pero bueno Faltan Horas ¿Vos sentís que no llegas? No Por eso Quiero compartir También con la gente Que Vamos a estar Ensayando Por una propuesta Nueva Teatral De Mucha gente También que participaron Del virus No tiene corona Vamos a estar En calle corriente Si Dios quiere Ya está confirmado Vamos a tener Una temporada Ya Justamente La de Fin de semana De Que sería De Semana santa Y un fin de semana Antes ¿El virus Se va a hacer Temporada Buenos Aires? Si Se va Todavía no está Bien confirmado El nombre Hay muchas Modificaciones Porque quieren Incorporar Varias cosas Que son de corriente Hay muchas cosas Por mejorar Van a estar ubicados En un excelente lugar Y bueno Queremos mostrar un poco Lo que es la cultura Del norte Del Chaco Corrientes También de emisiones En esa obra Plasmarla Lo mejor que tenemos Decime ¿Con quién hablaste De la comisión directiva? ¿A quién se le comunicaste Tu decisión? Justamente Le comuniqué a Andrea Y a Mario Zorrilla A los dos La respuesta de uno fue Después hablamos Andrea te dijo Sí, está bien No te preocupes Te entiendo Te entiendo Así es Medio frío los dos No fue una Solución Medio, viste Te entiendo Más o menos No más te entiendo Parece Así es ¿Te gustaría hablar? Está la posibilidad De que hablen Que se junten Que se yo No sé La verdad A mí me encanta El carnaval No me hago problema Tampoco por entrar Sin carnaval No me voy a quedar Porque tengo carnaval También puedo aprovechar Esta oportunidad Para viajar Tomar un poco Las vacaciones Siempre el carnaval No coincide No puedo ir a Brasil No puedo Me quedo a realizar el traje Bueno Puede ser una oportunidad También También a veces Las cosas pasan Cuando tienen que pasar Y bueno Puedo aprovechar La oportunidad De poder viajar Y también conocer El carnaval De otros lugares Que siempre me están invitando Bueno La otra vez Hablábamos con Cirle Serra Y dijo siempre Las puertas de Arandú Están abiertas Para Javier Si nació acá Si de hecho Cuando te lo estaba Por decir De que Me voy a ir a ver Al carnaval Por supuesto Hay mucha gente De distintas comparsas Que quiero mucho Pero me gusta Araberá y Arandú Siempre Mi corazón En las dos comparsas No soy Partidario Ni de una Ni de la otra Pero me gustan De hecho Tengo amigas Que le invité Para que Ahora va a bailar Ella Washington En Arandú Ya tiene un carro Está haciendo su traje Así que Feliz Y contento También por la comparsa Que va a volver A iniciar de vuelta Por así decirlo No es fácil Retomar Después de un año De estar ausente Pero bueno Creo que se pusieron La camiseta Y están a full Así que ¿2024 te encontraría En Arandú o no? La verdad No sé Dónde voy a estar El 2024 No sé si voy a seguir Entrando en el carnaval Si voy a estar acá Hay mucha También otra propuesta Tenés mucho fanático Y fanática Javier Bo Y hay propuesta De otro lugar También De Río Para bailar allá Este año Ya no me daba el tiempo Pero bueno Obvio Amo lo que es El carnaval de corriente Me gusta mucho Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Siempre voy a estar acá Igual alguna Una, dos, tres noches Voy a entrar Si no hay una comparsa En la agrupación En el barrial No tengo ningún tipo De problema Ahí está Si, más por la gente También que siempre Me estuvieron escribiendo Ahora Ay, quiero darte algo Vamos a ver Bueno, no Impresionante Lo que debe ser Ese Instagram Una vez que publicó eso Seguramente estalló Tu Instagram Mensaje Whatsapp Todo Lo que no me esperaban Era la propuesta A otros lugares De otros lugares Eso como que me gustó Sin querer Bueno Ojalá que Tengamos esperanza Tengamos fe Hay que creer Como dijo Leo Messi Hay que creer Tengamos fe Igual El carnaval Hay mucha gente Pero todos estaban Esperando a Rey Momo Si En Araberá Si Están en competencia Lo que pasa Es que quiero entrar Y quiero Estar bien Claro No bien La idea mía Siempre es mejorar Año a año Si voy a estar igual Que el año pasado No me gusta Quiero estar mejor Tuve todo el año Preparándome Entrenando Para Ya sea para la obra Para otro momento O sea En esto si entro Quiero entrar a Darlo todo Por así decirlo Bueno Javi Gracias por la visita No por favor Gracias a ustedes Por la invitación Un saludo grande A toda la gente Un público muy aspectuoso Siempre el que tienen Así que Con parceros Así que Todo con nuestro Y esperamos noticias Y esperamos noticias tuyas Noticias buenas Noticias buenas En Araberá Te vamos a seguir el rastro Gracias por la invitación A ver para donde vas Muchas gracias Porque aparte de los videos De Javier Siempre Si Muchas visualizaciones Si Muchísimas Alto rating Alto rating Gracias Algunos también Que se enojan También Pero bueno Es así también Hay de todo Así es Gracias Javi Bueno muchas gracias Que tengan una linda tarde Nos vamos rápidamente Querido Julito Gracias a todos Mañana las dos Volvemos con más Carnavales al día Con la visita De la delegación De Paso de los Libres Mira vos El Carnaval de Frontera Se hace presente Aquí en Carnavales al día Chau